¡Suscríbete! Así que pues, dale ¿No te grabó? A ver Ponlo, ahorita te voy a dejar que lo pongas en lo que quieras Ok, empezó de día chicos Espera, deja que cargue Ok, tienen que colectar las 10 tubipapillas Se las voy a dejar ella sola primero y después voy yo Creo que por ese árbol había una, eh Creo ¿Por aquí? No, por ahí creo Sí, creo que es el árbol ¿Por qué no está el mapa? Es que tienes que colectar esas cositas, este Moradas Pero las tienes que buscar Y está la casa de los Teletubbies ¿En dónde? No sé, es que no recuerdo Cómo sacaron el mapa, hace un rato Hicimos una tipo prueba del juego Y ya más o menos le salió, ¿verdad? Pero, sé que lo tengo que destruirte ahí un poquito Y yo la había jugado antes, pero no Nada, nada, fue como también un ratito Y dije Que estaría bien grabar este Este juego No manches No manches Corre, 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 corre Ok, ok No mires detrás, no mires detrás No mires detrás, no mires detrás Ahí, 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 ahí Los estanques, los estanques Ahí, ahí, ahí Esa Correle, correle Ahí está la casa Mira los Teletubbies Ahí, mira, vete derecho Derecho, derecho, derecho Métete por allá Esto arruinó mi infancia Apúrenle Apúrenle porque el otro te está buscando Ahí está una Y cómeme, nada más me subo No, nada más Ponte ahí junto a ella Ay, no manches ¿Y qué? ¿Ya la agarré? Sí, ya vete Cómeme, cómeme, cómeme No puedo, no puedo ¡Ah! ¿Cómo eres? ¿Cómo la hice? ¿Cómo la hice? Ponte por vuelta Mere Esa creo que no la agarraste No, que sí No, creo que no A ver, regrese A ver, métete, métete Pero rápido Por ahí, por ahí, por ahí A ver, ponte junto a ella Ahí está Dos de diez Pero vete, salte de ahí Ahí está la costa, creo Creo A ver, ahí está una, ahí está una Cuatro Ahí hay una, ahí, cinco ¿Sí no? Ay, pero... Ay, eso no ha de miedo Ay Por eso no había sido No No, creo que no ¡Ay! Por eso no había sido Noooooo Me vayas Yo creo que ya, bueno chicos, espero que les haya gustado, espero que les haya gustado, me dejó todo asustado, los cambienselo a ver que tal les parece y no sé, tienes algo que decir? Denle like y compártelo en general, así que adiós